Hola chicas y bienvenidas a mi canal. Yo soy Daisy Gabriela. En este canal vamos a estar hablando de presupuestos mensuales, cómo podemos, por decir, hacer un mapa para nuestros gastos, nuestro dinero para poder parar de malgastar y ahorrar dinerito. Tengo tres formas que uso para mi presupuesto mensual. La primera forma es para mis gastos fijos. Aquí pongo el día que se vencen, la factura, la cantidad de la factura. También pongo el pago que se va a hacer y luego pongo la fecha de los cheques, la cantidad de los cheques. Siempre pongo la cantidad mínima que puedo ganar. Yo trabajo dos trabajos a tiempo completo y sé que lo mínimo que gano con un trabajo son 1,100. Lo mínimo que puedo ganar con el otro son 870 y por eso están esas cantidades ahí. Entonces lo que hago es miro las fechas que se vencen y cuántos cheques son para esa fecha. Como miramos, las primeras cuatro se vencen el día 1 y el día 3. Tenemos un cheque el 26 de febrero, el próximo hasta el 5 de marzo. Si me espero hasta el 5 de marzo, van a llegar tarde este dinero. Entonces lo que hago es los pago los primeros cuatro con este cheque y ya no pago más porque si sumamos estas cuentas nos sale a 976 y necesito que nos quede una cantidad cada cheque para la segunda y la tercera parte de nuestro presupuesto que son los gastos variables y también los ahorros. Aquí abajo tengo el total de todos los gastos para cada cheque y luego tengo aquí el balance de los gastos. Después de los gastos, lo que nos sobra, si lo pongo todo junto sale a 2,199. Luego tengo una línea para otro tipo de ingreso que es mi child support o el mantenimiento de los niños pues que para el mes son 172 dólares. Ya junto nos quedamos con 2,371 por todo el mes después de los gastos fijos. La segunda parte de nuestro presupuesto son los gastos variables. Esto van a ser cosas como mandado, comida, la casa, gasolina, salud, belleza, mascotas, lo que ustedes tengan que saben que gastan su dinero cada mes. Aquí abajo otra vez vamos a poner las fechas de los cheques, la cantidad que nos sobró después de los gastos que miramos en la primera hojita que son estos de aquí y luego por este cheque tengo 124 dólares. Voy a ponerle una cantidad a cada sobre como yo vea sin gastarme los 124 completos porque necesitamos un poco de dinero para la tercera parte que son los ahorros. Entonces yo decidí poner cero a la comida al mandado porque ya tengo mandado. 10 dólares a la comida que es comida en la calle. 10 dólares para la casa que es como el jabón, cepillo de dientes, papel de baño, servilletas, cosas así. 20 dólares para el sobrecito de la gasolina, 10 para la salud, 10 de belleza, 5 para la mascota y 20 para otros gastos que serían si se me antoja llevar a los niños a un helado o si quiero comprar algo en Amazon que me encanta hacer. Tengo mi sobrecito para eso. El total de todos estos gastos de aquí son 85 dólares. Y así lo hice para cada semana, o sea, cada cheque. El mes de marzo estos sobrecitos van a ser 287 dólares. 7 dólares lo miran aquí porque es lo que nos sobra. Es lo que me sobra después de los ahorros, 7 dólares. Y decidí meterlo aquí a darle un poquito extra a lo de belleza porque tengo mi hija que le gusta comprarse pestañas y es un gastadero. Ya el balance después de los 287 del total de 2,371 son 2,084. Y nos movemos a la última y tercera parte de nuestro presupuesto. Tenemos 2,084 dólares. Y lo que vamos a hacer es guardar el dinero con metas o fondos de amortización. Sé que se mira un poco timidoso, un poco revuelto. Se puede confundir uno con esta hojita, pero se la voy a explicar lo más simple que pueda. Estos sobrecitos son metas. Sabemos que cada año viene navidad, cumpleaños, aniversarios, impuestos. A lo mejor le va a poner frenos a su niña como yo le voy a hacer el año que viene y necesito empezar a ahorrar dinero para esas ocasiones. Y el último aquí mira que tengo savings o mi cuenta de ahorros de emergencia. Y para mí esto también va a ser para mi meta de comprar mi casa. Quiero juntar 10,000 dólares del mes de marzo al mes de diciembre. Para poder hacer eso, son 10 meses, necesito juntar 1,000 dólares cada mes. Yo sé que si lo debido por 3, me sale a 334 dólares 3 veces en un mes para llegar a los 1,000. Vamos a empezar el ejemplo de aquí arriba y con el primer cheque. Navidad, yo necesito 1,800 dólares. Tengo de marzo a noviembre porque me gusta poder gastar el mes anterior. O sea que son 9 meses. Dividido por 1,800 son 200 dólares que tengo que guardar cada mes para lograr mi meta. Igual con la ropa de verano y todos estos otros sobrecitos. Ya hice yo la matemática. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la cantidad que nos sobró del cheque que son 39 dólares. Eso es la cantidad de aquí de esta hojita que empezamos con 124. Le quitamos 85 que vamos a meter a estos sobrecitos y nos sobra 39 dólares. Entonces lo que escogí es primero miro las cantidades y mire que mi hijo necesita 34 dólares el mes de marzo para lograr a los 100 dólares para su regalo de graduación. Entonces voy de esos 39 voy a meterle 34. Me sobran 5 y los metí aquí a ropa de verano. Miren estas cantidades extras que son 24 dólares y es porque les dije que mi cheque nunca va a ser menos de 1100. Mi cheque fue de 1124. Entonces los 24 dólares lo que hice es los dividí y los metí a estos sobrecitos de aquí para adelantarme un poco. Si vamos a la fecha de marzo 2 tengo mis depósitos del child support como le dije de 43 dólares que me lo dan cada semana. Entonces lo que hice es meterlo a otro sobrecito. El cheque del día 5 son 415. Lo que voy a hacer es poner 334 para mis ahorros. La diferencia de 81 dólares se la puse para mí para mi cumpleaños. 43 otra vez. y luego aquí me quedan 785. Le puse 334 y luego 300 para el cumpleaños de mi hija que es este mes en marzo para poder tener tiempo de comprarle sus regalos y lo que sobra y etc. Así se hace en cada fila. Al final usted va poniendo aquí que es lo que le puso a cada a cada línea pues y aquí le puse el extra que son 24. Ya al final de cuentas cuando se suma todo lo que se metió el total debe de ser los 284. Este tipo de presupuesto me encanta porque al final del mes después de todo se queda usted con el balance de cero dólares. O sea que cada dólar tiene su lugar, tiene su propósito y nos ayuda a ahorrar dinero y a parar de malgastar. Por eso me gusta este tipo de presupuesto. Espero que esta explicación rápida le ayude a crear uno para su casa y si usted encontró otra diferente manera o tiene preguntas por favor déjela en los comentarios y yo le responderé y tomaré sus tips y también los voy a compartir en otro vídeo. Ahora la segunda parte del vídeo lo que vamos a hacer es poner $2,124 dólares a la cuenta, no a la cuenta sino que una libreta y a los sobrecitos de los gastos. Sé que mucha gente no le gusta tener cuenta de banco, a lo mejor le gusta cargar el dinero efectivo. A mí personalmente me gusta tener mis cuentas bancarias. Tengo dos de cheques y dos de ahorros. Una de cheque, una de ahorro con la misma compañía y también la otra pareja junta. La primera cuenta de cheque que uso es para los gastos fijos del mes que serían estos. La primera de ahorros que está con esa uso para estos sobrecitos de fondos de amortización. La segunda cuenta de cheques con la compañía diferente es para los gastos variables y la segunda cuenta de ahorros es para mis ahorros personales porque ahí ganan mucho interés. Ordené esto y hice estos sobrecitos para darle inspiración o ideas como guardar su dinero y tenerlo en orden para poder gastar como usted planeó. Entonces, el primero que vamos a llenar es el seguro del carro, que son $65 dólares. Entonces, $20, $40, $60 y $5. Esto cabe en la bolsa. No es muy grande si mira mi mano o tengo un teléfono iPhone 11. No está muy grande. También venden otros cuadernos que están un poco más chicos y pueden doblar el billete y también quedan ahí. Luego voy a ordenar unos para mostrarle y darle un poco más de ideas. El segundo es el agua, que son $120. Entonces, $20, $40, $60, $80, $100 y $20. La que sigue son los $140 de la tarjeta de crédito. Entonces, $20, $40, $60, $80, $100, $20 y $40. El cuarto y el último sobrecito que vamos a llenar con esta quincena es la renta. Tengo $100, $100, $200, $300, $400, $500, $520, $540, $560, $580, $600, $620, $640, $650 y $51. Esto es para este sobre. Y ahora vamos a llenar los otros sobrecitos. Aquí tengo los sobrecitos, pero me hace falta otros dos cuadernos que ordené, todavía no me llegan, que son como este para poder tener todo separado. Entonces, el próximo sobre que vamos a llenar es el de mandado. Y aquí dijimos que para esta quincena no le vamos a poner dinero. La que sigue es comida, que le vamos a poner $10. $10 para los productos de la casa. $20 para la gasolina. Le vamos a poner $10 a la salud. $10 para la belleza. $5 a la mascota. La última hojita, los últimos sobres son las de ahorros. Vamos a empezar con $5 de la ropa de verano. $34 que es para la graduación de mi hijo. $20, $30 y $1, $2, $3, $4. Y luego los $24 que les metí a los otros aquí. $5 cada uno y el último los $4. Y así ya organizamos todo el dinero. Para la quincena en su libro. Tiene su presupuesto del mes. Espero que les haya gustado el video. Que a lo mejor aprendieron algo. Agarraron ideas para poder manejar su dinero un poco mejor. Y para poder ahorrar, como les dije, y no malgastar. Si les gusta este video, quieren ver otros iguales, por favor, denle un me gusta. También prendan la campanita para que le den notificación cuando suba otro video. Suscríbanse al canal y compártanlo. Recuerden que nunca es muy tarde para empezar a ahorrar ni aprender maneras de manejar nuestro dinero. Que se la pasen bonito. Bye.